Hola, mi nombre es Jennifer Alarcon Estrada, soy licenciada en danza con énfasis en ballet clásico y actualmente soy bailarina de la compañía de danza folclórica experimental femenil CIWAT de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy quiero platicarles un poco acerca de la importancia del ballet clásico en la danza folclórica y en otras áreas de la danza. Me gustaría comenzar principalmente hablando acerca de la técnica de ballet clásico. Para mí, la técnica de ballet clásico nos permite cuatro puntos importantísimos que podemos aplicar en las otras áreas de la danza. El primero es fortalecer nuestro cuerpo. El segundo es alinearlo, reconocer el peso de nuestro cuerpo, si está distribuido adecuadamente. El tercero es reconocer el movimiento de nuestro cuerpo. Y el cuarto es la musicalidad de ese movimiento. Bien, para la danza folclórica es importante, pero ¿cómo nos ayuda? Bien, nos ayuda a estar alineados. Si nosotros trabajamos alineados, pues nuestra ejecución se ve mucho mejor porque se ve estilizada. Los movimientos que ejecutamos entonces también se ven alargados y se ven potentes. Y a largo plazo evitamos que haya lesiones en las rodillas y en la espalda. ¿Por qué? Cuando nosotros trabajamos en la danza folclórica sabemos que tenemos una alineación específica de nuestra espalda y de nuestras rodillas. Si nuestro peso no está distribuido adecuadamente, entonces podemos lesionar. Si nosotros tenemos esta base técnica de ballet clásico, entonces es mucho más fácil reconocer cuando nuestro cuerpo está alineado o no. Y claro, nuestra ejecución va a mejorar por la fuerza, por el alargamiento y porque vamos a estar mucho más estilizados. En otra área de la danza donde también funciona muy bien estos cuatro puntos que yo les acabo de mencionar es en la danza contemporánea. Porque también necesitamos cuerpos fuertes, porque necesitamos reconocer el movimiento de nuestro cuerpo y alinearlo. Y la musicalidad también, ¿no? Y cómo, bueno, en la danza contemporánea todo el tiempo se está buscando llegar a los límites del movimiento, ¿no? Más allá de los límites del movimiento, mejor dicho. Y si nosotros reconocemos el movimiento de nuestro cuerpo y lo sabemos ejecutar adecuadamente, evitando, claro, alguna lesión. Porque estamos reconociendo cuando algo está distribuido, el peso está distribuido de forma adecuada. Y entonces estamos mejorando nuestra ejecución, ¿no? Estamos mejorando nuestra técnica. Y bien, o sea, estos cuatro puntos que yo mencioné, pues funcionan del mismo modo en cada área de la danza. Y son muy importantes, ¿no? Nos dan un plus para ser mucho mejor en cada área en la que nosotros estamos trabajando. Y bien, eso era lo que yo les quería platicar hoy. De verdad, espero que tengan un excelente día. Y recuerda, quédate en casa. Gracias por ver el video.